Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes. Buenos días en Nicaragua y hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada doctora Maura Flores, que es naturoortopática, con la cual vamos a platicar acerca de la menopausia y la andropausia. Pongamos mucha atención. Si usted cree que ya se está acercando a esa edad, si usted cree que está en esos procesos, pues vamos a conocer todo esto y qué mejor poderlo tratar de manera natural. Mi estimada doctora Maura Flores, bienvenida. Un placer que esté por acá. Bienvenida. Gracias, mucho gusto Giovanni y gracias a todos los teleaudientes. Siempre es un placer venir al Canal 12 a hablar con ustedes. Bueno, en primer lugar, pues la andropausia y la menopausia son procesos fisiológicos normales de todo ser humano. La menopausia corresponde al sexo femenino y la andropausia corresponde al sexo masculino. Y entonces simplemente es una transición de una etapa fisiológica en la cual se va a caracterizar por una disminución de la hormona, de la producción hormonal. Para las mujeres son los estrógenos y progesterona y para los varones es la testosterona. Entonces, esta disminución de estas hormonas implican, pues como ya se les decía, cambios fisiológicos que por ejemplo para la mujer trae como consecuencia, pues disminución de la libido, trae como síntomas que ustedes puedan reconocer que están atravesando o llegando a ese tiempo. Si la mujer, por ejemplo, menstruó por primera vez su menarca, su primera menstruación fue a los 9 años, por ejemplo, puede ser que esta mujer a los 50 años ya le llegue la menopausia. Y que es más común ahora el ver que las niñas reglan a muy temprana, que antes no era así. Sí, antes no era así y también se guiaba uno por la, digamos, por la menarca de la mamá. Si fue a los 12 años, pues su hija iba a ser a los 11. Siempre un año antes, sí, que la madre. Eso es como un parámetro para tomar en cuenta cómo queda. Sí, correcto. Y tú decías ahorita, alguno de los diferentes síntomas, manifestaciones que puede dar a sentir la mujer. Sí. Y en el caso, y una mujer está así ahí, como un concepto estipulado, que pasando los 50 años, pero no necesariamente es siempre de cajón. Pero no, hombre, doctora. ¿Por qué se depende? Bueno, porque la mujer tenemos una línea de la cual nos vamos a guiar, que es la menstruación. En el caso de los varones, no. En el caso de los varones, siempre se guían por la próstata. Ok. Entonces, dice, bueno, ya tengo problemas prostáticos, dice, ya estoy como en la andropausia. Pero no porque es que los espermios, que se disminuyen con la andropausia por la disminución de la testosterona, que se forma especialmente en el área testicular. Entonces, pues, los varones, ¿cómo se van a guiar? Bueno, después de los 45 años, pueden comenzar cambios, cambios fisiológicos a nivel de la próstata. Ok. Y entonces, eso trae como consecuencia, si la próstata, que se va a inflamar de manera benigna, de manera normal, fisiológica. Entonces, pero muchas veces, los varones, en el caso de que hayan sido varones que se dejan pasar el tiempo, de que no van a orinar, porque no es que estoy en una reunión y más luego, más luego. Entonces, son varones que jóvenes van a ir teniendo una prostatitis, una inflamación. Esto va a alterar, ¿verdad? Y va a hacer que su llegada de la andropausia, la próstata, sufra un poco más. Y ahora, doctora, ¿cómo? Qué interesante lo que está mencionando, porque muchas veces creemos de que, por ejemplo, en el caso del varón, usted acaba de decir, solo el dejar de pasar un momento en que tenía ganas de orinar y no lo hizo, esto ya a futuro va a crear un efecto. Y obviamente puede acelerar este proceso. Pero, de manera natural, o mejor dicho, nosotros, hombres y mujeres, ¿cómo podemos ayudar a un proceso que obviamente es normal, que va a llegar en cierta etapa de nuestra vida, pero a que sea más tardado? Y a que obviamente nuestro cuerpo se mantenga siempre activo, en todo el sentido de la palabra. Hay alimento, hay productos que la naturaleza nos da, la misma tierra, que nos ayuda a esto, sin necesidad de hablar. ¿Para farmacológica? Claro, por ejemplo, bueno, la mujer puede tener llanto fácil, igual el hombre. Cuando está en la menopausia, un hombre se puede volver sensible. Entonces, la gente como se irrespeta, porque se irrespeta a Dios mismo. Y si aparece mujer que está en la etapa de menopausia, pero es que el varón también tiene esos cambios emocionales y puede llorar. Eso es normal. Pero, pues, para eliminar todos estos síntomas, porque por ejemplo, en el varón pierde la fuerza muscular. Ok. Es normal. Es normal. Es normal. En su momento, sobre todo, le parece que sea más tardado. Claro. Porque es que la naturaleza es sabia. Fuimos construidos, fuimos hechos por la divinidad perfecto. Entonces, se imagina que un hombre a los 80 años esté tan poderoso como cuando tenía 25 años y estoy engendrando niños y niñas y bueno, y a uno mayor, ¿qué? Entonces, la fuerza es disminuida, pero es normal. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se equivoca. Ya se puede buscar una condición, una calidad de vida. Calidad de vida. Eso es lo importante. Y también ver la alimentación, que es la clave de todo, porque ahí se va a reflejar toda su salud y su estilo de vida que ha llevado. Porque se ha llevado un estilo de vida en el cual usted solo ha comido comida chatarra, no se ha preocupado por tomar agua, ha tomado muchas bebidas acarbonatadas. Entonces, eso le va a pesar luego cuando llegue a la menopausia. Hombre y mujer, andropausia y menopausia. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres, una de las plantas muy excelentes para mejorar la menopausia, quitar los dolores óseos, porque cuando la mujer llega a la menopausia, se iguala a la alteración del corazón con el hombre. Entonces, tiene que cuidar su corazón y cuidar el calcio, sobre todo, para los dos sexos. Entonces, hay que cuidar los huesos, porque empiezan a doler, empieza a haber insomnio, para los dos sexos. Empiezan incluso a perder como la paciencia, se enojan con facilidad. Pero dice, ah, es que este ya está mayor, no es eso. Entonces, ¿qué hay que buscar? Bueno, mejorar su alimentación, recordar el agua, porque cuando uno llega a esas etapas, disminuye el mecanismo de la sed de manera normal, pero hay que acordarle al cuerpo. Hay que tomar agua. Hay que tomar agua. Agua, bueno, como algo tan normalísimo y básico. Y luego, para el varón, yo le recomiendo polen. Polen y gingo biloba. En el caso de las cosas naturales, polen en gotas o polen en granito, que lo pueden comer con fruta. Su ensalada, sobre todo de color verde, verde y rojo. Esa mezcla. Esa mezcla. Verde y rojo. Para la mujer también, pero para la mujer, bueno, aquí tenemos, nuestro país tiene variedad de cosas que produce la tierra. Está un tubérculo que se llama ñame. No todo el mundo lo conoce. Se parece a la malanga, pero es más como una gran remolacha. El ñame es excelente para los estados menopáusicos. Pero, algo más fácil, está la manzanilla, está la angélica. Y hay productos ahora, pues, en las tiendas naturistas, ustedes pueden encontrar productos que están encapsulados ya, que son una planta, mezcla de plantas. También, para los dos sexos, le va muy excelente E de anís. Porque el anís va directamente al sistema nervioso central, mejorando el área frontal, que es la parte de la inteligencia, y que va a ayudar al resto del cuerpo. Para conllevar estos procesos fisiológicos que se están dando. Y otras cosas, bueno, pues, muchas verduras, muchas ensaladas. Ahora, el aceite de oliva es importante, porque el aceite de oliva lo que hace es, no solamente que no se oxiden las vitaminas en el momento que usted está haciendo la ensalada, sino también va a la célula madre a estimular las hormonas y las células madre para evitar el envejecimiento prematuro. Porque hay personas que, aparentemente, su edad biológica no concuerda con su edad cronológica. Que se ven mayores o se ven más jóvenes. Hay unos que se ven más jóvenes. Entonces, el aceite de oliva es importante que se consuma. Antes, nuestros abuelos usaban aceite fino, fíjese. Pero también aceite de oliva que venían en unas cajitas de metal, y lo consumían también. Hoy en día, pues, también las personas están volcándose a numerosas cosas del arte de la cocina para mantener su salud, porque decíamos que eso es lo importante. Como es más saludable. Mi estimada doctora Maduro, ¿cómo la pueden contactar a nuestros amigos televidentes para un asesorío como usted? ¿Y un seguimiento en su cuido de la manera natural? ¿Cómo la pueden localizar? Sí. Antes de eso, quiero solamente recordar una cosa. Yo lo que recomiendo no es una sustitución hormonal química, ¿verdad? Porque, bueno, tendríamos que meternos más a fondo de eso. Pero sí les recomiendo las cápsulas que lleven plantas, no es que la planta es hormona, eso quiero aclararlo. Es que esa planta va a ir a los lugares a estimular la secreción hormonal. En este caso va, en el caso de las mujeres, en los dos casos. Pero sobre todo en el de la mujer, va al área suprarrenal. Entonces, no es que es una hormona de sustitución, no. Va al órgano y decirle, necesito hormona, estimularla. Correcto. Entonces me ubican en el teléfono 8676-5564 y estoy en Campobruce. Atiendo por cita Campobruce del portón principal del Colegio de España, cuadro y medio al agua. Excelente. Ahí está apareciendo en pantalla el número de nuestra estimada invitada, la doctora Mara Fora. Es natural ortopática para que usted pueda hacer una cita con ella y él podría llevar un seguimiento en cualquier circunstancia que usted esté pasando de salud y que mejor de manera natural. Tomamos una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.